¿Sombrero? ¿Dónde? ¿Y la ratonera? ¡Me lo olvidan dicho! ¡Calma, calma! ¡No escandalicen tanto! ¡Ay, pobrecito! ¡Está temblando de miedo! Jack, más vale que lo pongas sobre aviso. ¡Sí, sí, Cenicienta! ¡Sí, sí! ¡Calma, calma, calma! ¡Mira, gordito! ¡No te enojes! ¡Nadie te va a hacer nada! ¡Todos te queremos! ¡Cenicienta también te quiere! ¡Es muy linda, muy linda! ¡Ah, sí, está mejor! ¡Ven conmigo! ¡Anda, anda, anda! ¡Ay, qué bueno que ya salió! ¡Bienvenido! ¡Ah, ya sabes que conviene! Vamos a probártela, a ver cómo te queda. Un poco apretada. Pero, tendrás que conformarte. Ahora te pondremos un nombre. Ya sé cuál. Gustavo, eso es. Pero de cariño, te diremos Gus. ¿Te gusta Gus, Gus? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Gus, Gus! ¡Sí, sí, sí! Los dejo porque tengo mucho que hacer. Cuídalo bien, Jack. Y no se te olvide explicarle lo del gato. ¡Sí, sí! Mira, ¿sabes lo que es un gato? Eh, ¿gato? Sí, un gato. Lucifer, es... ...malo, hipócrita, tramposo, fecha sobre ti. ¡Te muerde, grande, 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 como una casa! ¿Cus, Gus? ¿Entendiste? ¡Miau, Lucifer! ¡Sí, sí! ¡Miau, Lucifer! ¡Gatito, gatito, acá! ¡Ven, ven! ¡Lucifer, ven acá! Perdona, su real majestad, que lo despierte tan temprano. Por mí, te dejaba sin desayuno. Pero me lo ordena. Anda, anda. Eh, eh, eh. ¿Lucifer? ¿Ese es Lucifer? Sí, Lucifer, ese es. ¡Gus, Gus! Agarra a Lucifer y... ¡Mira! ¡Mira! No, Gus, Gus, no. Ahora escucha bien. Lucifer no es juguete. Lucifer es malo. ¿Lunio? 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 ¡Lunio! de nuevo. ¿Persigues a Lucifer? Lo pescaste esta vez. Muy mal hecho. ¿Qué tal si llegan a saberlo allá arriba, eh? Ya te lo han dicho. Y si no quieres que te echen a la calle, más vale que te portes bien y no vuelvas a tener esas pesadillas.